Hola, soy Humberto Pedroza de Anda y en esta cápsula calcularemos los defeats que nos sirven para identificar si la observación y tienen influencia significativa en el valor de y estimada. La fórmula es la que vemos aquí en pantalla. El defeat es igual al valor de y estimada de la observación y en el modelo completo usando todos los datos para hacer el cálculo de los coeficientes beta, menos la y estimada que se obtiene cuando sacamos del modelo a la observación y. Y esto lo dividimos entre la raíz cuadrada de la media de la suma de cuadrados del error cuando sacamos del modelo a la observación y multiplicado por el valor correspondiente en la diagonal, la matriz hat. El denominador ya lo calculamos en cápsulas anteriores, hoy lo que nos ocupa principalmente es el cálculo del numerador. Bueno, diremos que si este cálculo que tenemos aquí es mayor que dos veces la raíz cuadrada de p dividida entre n, entonces se trata de un collier. Recordemos que p es el número de parámetros que tenemos en el modelo, nuestro ejercicio vale 5, n es el número de observaciones que tenemos y en nuestro ejemplo tenemos 12 observaciones. Bueno, entonces, para poder hacer estos cálculos me voy a traer todos los datos desde x1 hasta y, son valores que ya tengo acá arriba, entonces simplemente los voy a copiar, los copio con control c y me los llevo acá abajo. Déjame ver dónde estamos haciendo los cálculos, aquí. Y copio con control v. Ahora necesito agregar una columna con unos, será la de x sub 0, para poder hacer los cálculos de la suma de productos que me permitirán obtener el valor de la y estimada. Ahora, los valores e y estimadas se obtienen a ser, al hacer la suma de productos de cada uno de estos valores, los coeficientes beta del modelo. Ya en otra cápsula habíamos calculado los coeficientes beta del modelo. ¿Recuerdas cuando hicimos el cálculo de las distancias de Cook? Aquí habíamos puesto esta matriz y tenemos aquí, en esta última columna, los coeficientes de beta del modelo completo, tomando en cuenta todas las observaciones. Entonces las copio y las voy a pegar aquí, pero de manera transpuesta. Así. Y de esa manera yo ya podré calcular el valor de y estimada que voy a poner acá en esta columna. Fíjate cómo se hace. Es la suma de productos. Abro paréntesis. Multiplico. Selecciono este renglón donde tengo todos los valores de las betas del modelo completo. Obrimo Function F4 para fijar esos valores y luego pongo una coma. Luego selecciono todo el vector de valores de x, desde x sub 0 hasta x 4. Cierro paréntesis. Y ahora ya nada más jalo la fórmula hacia abajo para obtener todas las y estimadas del modelo completo. Ahora necesito calcular las y estimadas del modelo incompleto, sacando una vez la observación 1 y luego la observación 2 la saco y luego la observación 3. Entonces, ese es un proceso bastante largo, pero afortunadamente también cuando hicimos el cálculo de las distancias de Cook lo habíamos puesto aquí, en esta matriz, todos esos coeficientes de beta eliminando primero la observación 1 y luego la observación 2 y luego la observación 3, etc. Entonces, copio todos estos valores desde cuando eliminé la observación 1 hasta cuando eliminé la observación 12. Los copio con control C y me voy otra vez a donde estoy haciendo mis cálculos, aquí, y los voy a pegar de manera transpuesta esos valores. Así. Ahora sí, para obtener la y estimada de cuando eliminé la observación 1 y luego cuando la observación 2 y cuando eliminé la observación 3, etc. Voy a hacer aquí también en esta columna la suma de productos. Suma de productos, abro paréntesis, de los coeficientes beta y se toma multiplicados por sus valores de x desde x sub 0 hasta x 4. Cierro paréntesis y ahora ya nada más jalo la fórmula hacia abajo y con eso tengo todas las 10 estimadas al haber eliminado del modelo la observación 1 aquí y luego la observación 2 acá y luego la observación 3 acá, etc. Así hasta llegar a la observación 12. Bueno, sigamos la fórmula. Los defeats me dicen que necesitan hacer la resta de la y estimada de la observación i menos la y estimada de cuando se eliminó del modelo la observación i. Es decir, aquí en esta columna voy a hacer la resta de este valor de la y estimada menos la y estimada cuando se eliminó la observación i. Yo oprimo Enter y ahora jalo la fórmula hacia abajo. Eso es. Ahora, en esta columna me voy a traer todos los valores de la media de la suma de cuadrados del error cuando se eliminó la observación corresponda. Aquí para la observación 1, aquí para la observación 2, aquí para la observación 3. Afortunadamente, todos esos datos también ya los había calculado anteriormente. Mira, por aquí, cuando hicimos el cálculo de los residuos eliminados, precisamente tenía el MSE, la media de la suma de cuadrados del error, eliminando una observación a la vez y es esta columna de datos. Entonces, simplemente copio esta columna de datos y la voy a pegar donde voy a hacer ahora yo mis cálculos. Estamos, déjame ver, aquí, por aquí más o menos, aquí pido esos valores. Luego, para hacer los cálculos también necesito la diagonal de la matriz hat. Entonces, esa también ya está calculada desde antes. Precisamente, déjame ver dónde la tenemos. Aquí está, cuando hicimos el cálculo de la matriz hat, pusimos todos los datos de la diagonal en una columna. Entonces, copio esos datos de la diagonal con control-c y los voy a pegar en donde me corresponde ahora hacer los cálculos. Aquí. Aquí está. Y los pego solamente como valores. Ahora sí, ya puedo hacer el cálculo del defit. Fíjate que la fórmula del defit me dice que la de la siguiente manera. De hecho, la voy a copiar con control-c y la voy a pegar aquí cerca de donde voy a hacer los cálculos para poder estarla viendo. Ahí está. El numerador es esta columna y el denominador lo tengo en estas otras dos columnas. Entonces, vamos a hacer la operación. Sería el numerador que está en esta columna dividido entre la raíz cuadrada por un paréntesis de donde está el ms cuando eliminamos la observación i multiplicado por su valor correspondiente h subíndice i subíndice i. Cierro paréntesis y oprimo enter. Ahora ya nada más jalo la fórmula hacia abajo y listo, ya tengo calculados los defits. Ahora, ¿cómo sé dónde hay un outlier? Bueno, hay que calcular el criterio. Hay que calcular 2 por la raíz cuadrada de p dividida entre n. Este cálculo lo voy a hacer aquí. Es igual a 2 que multiplica a la raíz cuadrada de p vale 5. Tenemos 5 parámetros en el modelo de regresión dividido entre n y n vale 12. Tenemos 12 datos en el modelo de regresión. Recordemos que los parámetros es el número de coeficientes beta que tenemos en el modelo. Tiene el número de observaciones que tomamos para armar el modelo. Oprimimos enter y nos da 1.29. Entonces, vamos a ver cuáles observaciones son mayores que 1.29. Aquí tenemos una. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Y aquí tenemos otra. Bueno, pues entonces es lo que nos dice el defit. El defit nos dice que tiene influencia significativa en el valor de y estimado esa observación. Entonces, esta observación vamos a escribir aquí esa nota tiene influencia significativa en el valor de y estimada. Y entonces me va a cambiar los valores de y esa observación. Podría tratarse precisamente de un au-layer. Y este comentario se repite para todos esos datos en los que hice la marca en color rojo. bueno, pues hemos terminado de calcular los defits. Otra manera más de detectar au-layers. Gracias por tu atención. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.